Un grupo de investigadores detecta la presencia de microplásticos en el agua embotellada de cinco de las principales marcas que se comercializan en el mercado. Tenemos que ser conscientes de que cuando bebemos agua de botella, de una botella que está hecha de polietileno, tereftalato mayoritariamente, que es un tipo de plástico, al final, muy probablemente, aunque en pequeña concentración, estaríamos ingiriendo plástico, por supuesto. Según el estudio, la concentración de microplásticos dio valores más altos en el agua embotellada que en el agua del grifo. Precisamente el año pasado, la red de investigación Enviroplanet publicó un estudio sobre la presencia de microplásticos en el agua potable de ocho ciudades españolas, dos de ellas canarias. Acercarlo a la población para que sea consciente de lo que se está ingiriendo o de los estudios que se están realizando. E insisten en reducir el consumo de plástico, teniendo en cuenta que el mejor residuo es aquel que no se produce. Gracias. Gracias. Gracias.